Tanto tiempo Tanto tiempo Sin hablar contigo Sin saber de tu bienestar Extraño tu manera Cuando estabas contigo Háblame de todo Diferente Quien lo sepa Aunque de verdad encontrarás Que en los brazos de otro No hay cariño Se ven como se ven Se ven como se van Se ven como se ven Y tu manera de ser Y tu manera de ser No me falta No me falta para que Perder Ya ves cuando las cosas no se dicen Se ven como se ven Se ven como se van Ya ves cuando las cosas no se dicen Se ven como se ven Se ven como se van Se ven como se ven Se ven como se van Se ven como se van Se ven como se van Se ve como se ve Son estas palabras de vieja nieva Se ve como se va Durante el mediodía El resuelo me encuentra vacío Me dejó llevar por el puro sed y miel Durante el mediodía El resuelo me encuentra vacío Me dejó llevar por el puro sed y miel Me dejó llevar por el puro sed y miel Me dejó llevar por el puro sed y miel Me dejó llevar por el puro sed y miel Soy la tormenta que viene Si a la nube que baja la sombra del sur Te huy a las primas que me ocurren Corriendo al campo la grita de luz Pura y sana de por él Cuídate de noche y de día también Vente todo lo que oír La primavera cuando Toda empieza a conflorecer Y el antiguo llanto De la vida es un flor Salva la tierra y semisal Dale, dale, dale Dale, dale, dale Escucha, abraza a tu enemigo No compares la música Que no se puede saber Comprarte tu historia bonita Con el ave de vista Por el alma y por papel Todo eres, todo eres Un detrapo de lo que me fue Adorimos, ancestrales se vuelven El antiguo llanto El antiguo llanto De la vida es un flor Toda empieza a conflorecer Entre todo lo vive La primavera cuando Todo empieza a conflorecer Y el antiguo llanto De la vida es un flor Salva la tierra y semisal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!